¿Qué pasa si el gobernador Alperovich asumió la gobernación y Néstor Kirchner la presidencia? Sí, yo creo que no hay duda que hoy los tucumanos han visto la transformación que se han producido los últimos 10 años, desde que el gobernador Alperovich asumió la gobernación y Néstor Kirchner la presidencia. Yo creo que se ha marcado un antes y un después. Creo que ha habido avances importantes. En educación, en salud, en la generación de empleo, en la vivienda de la familia, en los servicios esenciales como el agua, las cloacas, en la misma producción Tucumán se diversificó. Desde nuestra parte, como legislador oficialista, consideramos que ha sido una expresión clara, una expresión positiva para nosotros que formamos parte de esta gestión de gobierno que nos sentimos identificados y que la acompañamos. Entonces, esto nos estás instando, de acuerdo al mensaje del gobernador, con gran satisfacción desde la Comisión de Obras Públicas, personalmente, en seguir trabajando fuerte por un Tucumán como quieren todos los tucumanos, que sea distinto. Un mensaje alentador, esperanzador para los tucumanos. Creo que fue un detalle minucioso de todo lo que se hizo este año, a pesar de la crisis mundial, de los problemas nacionales y también en la provincia. Que hay muchas cosas todavía por reforzar, pero que tenemos un proyecto de gobierno, tanto de la nación como de la provincia, que viene trabajando para lograr la gran equidad. Y en este sentido, yo creo que la única verdad es la realidad, y la realidad es que el gobernador ha transformado la provincia. Y en el caso puntual del interior, hoy no hay un pueblo del interior que no haya llegado a la mano del gobernador Alperovit. Por supuesto, también somos conscientes que falta mucho por hacer, somos conscientes que todavía hay familias que no hemos llegado como no hubiese gustado. Por supuesto que hay pueblos que todavía no hemos llegado con la contundencia que al gobernador le hubiese gustado, pero estamos trabajando mucho.